Desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hemos hecho esta apuesta, esta visión renovada de 2026, de usar el turismo como un instrumento para la promoción de la regeneración del capital natural y por supuesto para la reactivación económica y social de América Latina. Algunos datos ilustran esto, y el primero es que el 30% del capital natural mundial está en América Latina. Lo segundo es que 8 de cada 10 mujeres en América Latina están en el sector de comercio y de turismo y de hostelería. Y la mitad de los jóvenes encuentran empleo en el sector turismo. Es decir, el turismo es un sector que logra combinar no solamente la protección del capital natural y por supuesto los bienes culturales tangibles e intangibles, sino también darle oportunidades y prosperidad a mujeres y jóvenes. Por esa razón, la Banca de Desarrollo y en particular CAF, hemos tomado la decisión de impulsar el turismo en los próximos años en alianza con el sector privado, en alianza con los gobiernos locales y nacionales, en el propósito de convertirlo en el sector más dinámico de la economía en los próximos años y ayudar a la recuperación post-COVID de la región.